¡Es un minuto! ¡Es un chairo! ¡Es un chairo minuto! Al fin llegó el día que tanto emocionaba a unos y tanto espantaba a otros. No me refiero al inicio de septiembre, mes de los sismos, sino al primer informe de gobierno que nuestro líder supremo, AMLO, dio ante todos los mexicanos. Mientras algunos quejosos gritaban en reforma durante la tercera marcha fifí, nuestro comandante López nos deleitó con su serena y melodiosa voz, mientras enumeraba uno a uno sus logros. Dijo que estaba orgulloso del combate en contra del huachicol, de las pensiones para viejitos y del triunfo sobre los aranceles gringos. Pero también aceptó que la economía no ha crecido y que urge erradicar la delincuencia. Pero lo triste del asunto es que la gente habló mucho más de la lona que había en el fondo del evento, donde decía tercer informe al pueblo y no primer informe de gobierno. Pero eso da igual, hombre. Se entiende perfectamente que es el primer informe de los 40 sexenios que se va a reelegir según los derechairos. ¡Es un minuto! ¡Es un chairo! ¡Es un chairo minuto!